Contra quien vamos a la primera fecha, va a tener que hablar yo, tendría que jugar asi Oh, vamos contra el Mosse ¿Maratón? Si El ERR me llamó para ver si querías jugar con el No, la pija Se me bajó a mi bolido, iba a jugar con nosotros, se me bajó a mi por Por anotar a último momento, por anotar al otro porque no quise darle lugar a un amigo de él ¿A quién? ¿A quién quería que le diera el lugar? No sé, alguno que le digo, mirá estamos llenos, pero puede entrar y jugar alguno, no, que falta respeto, stop, no sé qué, da la concha a tomar Re picante Si, me dijo que el dios juega con un rejunte ahi Si, me dijo que el dios juega con un rejunte ahi Vamos a tener que estar pila Hay que invitar a la gente Ayuda a invitar a la gente vos, oye Gonzalo No somos nadie de amigos Ah, no, no, eh Eh, vos tenés que tener a tus jugadores, a tu compañero de equipo de amigos, amistad Pero que eso, la divina pija ¿Cómo se llama? Pasame el ID del central derecho, amistad si lo escribo para invitarlo Dale L U U U L, S, U ¿El central derecho? Si S, U, S, U L L L A, A, A A, A A, A Llega un bajo N, W, G N, W, G Si Acá está el amigo Si Si ¿Alguno más? ¿Qué ha andado Bradia? Entrañaba tu voz, corazón Bien, 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 bien Oh, dale indicación a ese lateral, Brian, porfa, que no suba, amistad ¿A qué lateral? Al bot, le podés dar indicaciones, boludo Ah, ¿nos falta un lateral? Si ¿Consigo, consigo alguna mira, crees? 2 4 Pero Miguel me dijo que no podía hoy Pero Miguel me dijo que no podía hoy Consigo, algún amigo? Si, si, amistad, no me traiga un paquete como vos Traeme algo mejor Quien falta ¿Y Luisma? ¿Lluisma traes McCD? Shabamo? Ahí te... Ahí te habló un amigo Avisá, Brian Si, ya me di cuenta que mandaste La negra, la negra Ah, claro, el leve dorado tenemos diferente Vos, Gonzalo, tenés un ventilador, boludo, que tenés? Lo acabo de decir, un ventilador, chupa pija Bueno, alejalo del micro, boludo Ve a mutear, chupame la pija, Masi Cagate de frío hoy en Canadá, hijo de puta Sangúntate y no te coman la espalda Jajajajajaj Jajajajaj Jajajajajaja No, no, pero igual es buena la cara que tenias Mira que tenia un mod ahi, amistad Si ¿Quién salio? Y será marito de esos partidos Que se quedan guardados en la memoria Se salió el Willy La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido Y me alegro Ahí está, ahí está Vamos, toquemos, toquemos A ver cómo está el central ese Buena Vamos Destiniri Destiniri No les expliqué la jugada Que habíamos planeado Mañana cuando tengamos tren oficial La vamos a hacer a esa, yo hago Vale Va la pelota desde el córner a la olla Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Balón cargado de peligro ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? Acá primero, al primero, central, Porteo, al primero ahí Golazo La computadora hizo gol Gol es gol, gol es gol El Titita re solo en el chat del juego Que pajero, siempre hace lo mismo Con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo Es tuyo, es tuyo, yo Paradito, paradito Buena pelota por la banda Buena la gas No la regalé, amistad, no la regalé Jugemos, jugemos Toma, tuya y mía Tuyo y mía No, bueno Solo tuyo Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Y así no va a ser por la pelota Me partieron, me partieron Cuando tengo espacio así para andar por la banda Puedo ir, ¿no? Si, no te cerres solo Porque ahí te seguían tres Vos tenés que desequilibrar En el mano a mano, ¿no? Contra tres Que linda, que linda Oh, a vos, Tití Ahí está el Mose Este es el Mose, el dueño del left El que le acabo de tocar No, no, este es el Mose Que estoy marcando yo El Moreno En el toquetío de pelota Quieren abrir espacio Vandá sinergía No sé cómo Se va Oh, tiene que se va Toquemos, toquemos, toquemos Hagamos lindo, qué lindo Chiquita, chiquita, chiquita Qué linda Toma Nos fuimos Interceptando el pase Necesito al Tití en el Chavo En el entretiempo En el entretiempo Me lo invita a ver allá, porfa Se está contento en el mundo Sacar la pelota con esa presión Okazaki Rivelino Svansteiger Se mete muy bien Está, toquemos, toquemos Toquemos, toquemos, Tití Bien, Brian No, no, Luis Manu Aquí si estamos tocando con él Tranquilazo Seguimos igual Suárez Es así como se juega el fútbol Bien jugado Uno se la pasa al otro No hay mucha ciencia Buen cruce Intentarán a pelota parada Y desde el córner Generar todavía la ventaja Ah, cortita, cortita Alguien que venga cortita Vení, yo hago Esperá que te pases por atrás Yo hago No hay lo que hice ¿Será que se viene el gol ahora? Ojo con este pase Y ahora Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Buena Gonza Te ayudo Gonza, eh Bien, bien, bien Quedate, quedate Andá, andá, andá Quedate, me se va Linda Estupenda la acción Para quedarse con el balón Bolito, Brian Bien Fácil, recuperación del balón Ese gol está todo loco Y hasta ahí nomás Está buena, Brian Está buena, está buena Svansteiger Vamos, paradito No hace nada Pues nada Esa pelota va por el costado En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad de otro Fue bloquear el disparo Y ahora que quiere meterse por la banda Ayuda, Titi No, hay que Titi necesita estar en el chat Tíralo al centro Recepción y pase Buenos fundamentos Se fue por centímetros Arriba del arquero Se lo merecía Fernando Pero no tuvo suerte Ahí recuperan la pelota En su área Se dieron la bolcha Arriba Lino Es mío, 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 mío Manda para el medio Luis más OMSD Más cerradito ¿Ves? ¿Ves? Mirá el hueco Mirá el hueco El rival que toma la pelota Y era una posibilidad interesante Ahí levanta el balón Alejandro del área Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Nos vamos al descanso Y recuerdan aquel gol Que cayó tan temprano En el partido Bueno Esa es la diferencia Qué lindo que ir ganando Apenas salir del vestuario Esto te cambia todo Aquí hay el hueco Aquí hay el hueco También hay el hueco Y el hueco El hueco El hueco Sí Aquí hay el hueco Un hueco Bueno, muchachos, ¿qué tal? He conectado a Brian Vamos, vamos, Titi, vamos a alargarla, Titi Todo en orden, señora El oficial Sí, este primero Oh, ya, dale, está bien Ahí falta y la señal abierta Solo lo advierte el árbitro, corre con fortuna Se va a tener que cuidar muchísimo Necesita cruzar la pelota Me fui, me fui, llevado por la misma No te compliques Ay, te maté, amistad Oh, mal pase Bueno, bueno, buena Se viene el saque de manos La apretamos, la apretamos Bueno, toquemos, toquemos, apoyate Segura, por favor, ahí Hermosa, qué linda Ahí van los jugadores Paseando el balón De un lado a otro De la cancha Se le nota tranquilo Y así nomás se le fue la pelota Busca la fase, Brian Que tu pase es fundamental de MSD Busca la fase Esta puede ser buena Buena pelota entre líneas Hay chance Suben una nueva atrapada más En la cita distinta Una jugada que tenía potencial Se les escapa Interviene en saque de arco Un central que me agarra El de pelo blanco Que está ahí Con el cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Llegó la bocha a la área Y la rechazan Romero ¡Qué bien lo cortó! Iñaki Hernando Iñaki Hernando Le esperan en la puerta 4 del sector 2-2 Repito Puerta 4, sector 2-2 La fácil, la fácil 40.000 vuelta al pedo, Gonzalo Svansteiger Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Había peligro y lo desarmaron Ahí nomás Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque No hay profundidad No, no, no A sacar desde el fondo ahora Es un artista con la pelota Y sigue con su magia Tocando el balón Corta bien esa pelota Los delanteros se están haciendo en el festival Esta defensa es un desastre ¿Qué hace el entrenador? Suárez Toquemos, toquemos Lindo Ahí, Obré Divino tesoro en el juego En la pelota La posesión de balón Siempre apreciada por este equipo Ese disparo que da en la defensa Vamos por ti, vamos por ti Córner al corazón del área El disparo que se abre sin peligro alguno Solo 20 minutos le están quedando a este partido Otra, Raya Otra pérdida de balón Ataque de costumbre a mitad ¿Con qué media jugaba ahí? ¿Con qué carta? No, ponete un L.I. o L.D. Haceme caso Te va a gustar No le puede dar vuelta con la carta de M.S.D. Estamos muy lento Ya lo tenés bien Medio, medio, medio Vaya manera de regalar la pelota Vamos, vamos Por la misma, Fonza Bien, bien Titi Titón Ahí se viene Y si se anima no clava Que buena, que buena Ya habría dos goles de ventaja Si no tuviera el equipo Un arquero como este Es impresionante lo que está parando Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Es increíble lo que está haciendo este equipo visitante Que ha dominado el partido durante los últimos 15 minutos Ahora te digo que si cae otro gol No me extrañaría porque están jugando muy bien No, no cruzaste el round Está de espera Paradito muchachos, que buena Salimos rápido Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol siempre gana Vamos ahí los MCD Vamos ahí Están corriendo mal Luis Maybrayan Tienen que hablarse entre ustedes, muchachos Quiere asumir los riesgos Bueno, defensa en el fondo Ha levantado la bandera el asistente Adelantado En 5 minutos sacan el cartelito Tuya, tuya, rega Ahí está, le dicen bye bye ¡Eh, no lo toqué! Ahí falta y la señala bien el señor referee Uy, se lo dio No te perdona El Wall-E no te perdona Sigue ganando terreno con la pelota ¡Qué sucia! ¡Qué sucia! Después de esa No queda otra que sacarle la roca, ¿no? No le quedaba otra opción, Fernando Yo creo que esto No puede haber segunda jugada Tiene que ser directamente al arte ¡La pelota que no toma efecto y se va! Mirá que tuvo mal el suerte este pibe, eh Le pegó muy bien Y se fue muy cerquita la pelota ¡Qué gran servicio! Anda y ve La pelota te está esperando Llegan bien, llegan bien No vayan todos Vaya uno lo aguanta ¡Preciso el balón atrás! Bien Excelente Porti, bien Lo que hizo Porti, Carcer Dejá que vaya alguno Y el otro quedarse ¡Qué importante puede ser este tiro de esquina! Si lo sacan bien, lo empatan Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Es tuyo, yo hago Y me fui a la mierda Y ahora se van a hacer desenfrenados El ataque a la contra ¡Yo! ¡Yo! ¡Brazo! ¡Qué bueno, muchacho! ¡Qué bueno, muchacho! ¡Han de lo que los cristianos! ¡Cómo dará el control y lo sorprendiera! Y conecto la pizarra 2 a 0 Mira cómo tuve que poner el nombre Magdi Porque no me dejaba ponerlo como bota Se acaba el partido Llegamos al final Y con una gran victoria Para este conjunto Que está haciendo que muchos Pensemos ya que el título puede ser suyo Sí, me parece que lo mejor es muy pronto Como para ir ya diciendo ¿Quiénes tienen posibilidades? ¿Cuánto ganamos 2-0, no? Es verdad que este equipo está jugando muy bien La gente está creyendo en ellos ¿Y qué te parece si también lo ponemos ahí En un lugarcito como Serio Candidato? Este partido en left va a ser tramitado Por los comentaristas, siempre Es un clásico ya ¿Tramitado o transmitido? Transmitido, comentado Con los comentaristas La tercera fecha ya de nosotros No van a comentar La tercera fecha contra ellos ¿Pero cuándo? No, pelado, esto no es left Esto, left se postergó por las inundaciones Esto es un relámpago mío No es left Ah, bueno, me voy Me voy, no veo más Quédate, Gonzalo Porque si te va en left Sí que no vas a jugar Y apagá Apagá la turbina Me sonó amenaza eso El Porti sí tiene que venir Claro Van a jugar segunda división Allá, Porti Vamos arriba Ponete las pilas, boludo ¿Qué segunda división? Van a competir por 200 pesos, boludo Por 200 pesos Vamos a competir No sirve 200 pesos Apagá la turbina, Gonzalo Apagá la turbina, Gonzalo Lindo, lindo Prende la turbina Prende la turbina Prende la turbina Jajajaja Jajajaja Jajaja ¿Cuál es la segunda fecha, Ryan? ¿Sport Rise? Ah, no tienen la gente los Sport Rise Pará, pero tengo un suplente para ello ¿Cuál es la segunda fecha, Ryan? 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 ¿Contra quién vamos? ¿Y te dijo que van a jugar? ¿Eh? ¿Cuántos son? Ponele, creo que están cortos Si es que los jugamos igual, boludo ¿Vos del baño o cero? ¿Veis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tirá uno de ahí, vamos a tener que tirar en El Shogado. Voy. Voy entrando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguien no lo sabe decir? Ya hablé con él, pero no, no quiere ¡Tirá uno! ¡Tirá uno de temporada! ¡Amistad! ¿Qué tiene la C? ¡Dale Titi! ¡Gracias! 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 Tenemos una temporada, así ya suben los muñecos también ¡Gracias! 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 El equipo dice que tuvo problemas, es que se le fue la gente, que no sé qué Ahora el tercer partido va a estar bueno Contra Canario Es un buen rival Buscate, Brian ¿Qué te pusiste? ¿El LI? Va a ver que con eso recupera y toca con X, es lo más preciso que hay Y aparte es ágil, viste Si tenés que darte una vueltita, la podés dar, viste No, la MSD, no sé la gente cómo usa la MSD, la carta MSD Si, está bueno para dar vueltas con el lateral Si, está bueno para dar vueltas con el lateral ¿Por dónde vas Gonzalo? ¿Ya vas por Panamá? ¿Ya vas por Panamá? Camisa, camisa, mitad ¿Ganamos por Wok? Ganamos por Wok el segundo 10 o 14 10 11 12 13 16 ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a El Alcoraz Nos encontramos para el partido de hoy Me saludamos Mario Kempes y Fernando Palomo Hoy tenemos fútbol de gran calidad Qué intenso Marito A pesar de que es un partido amistoso Tenemos que verlo con ojos Como si estuviéramos disfrutando de una gran pinta Los que quieren meterle en diagonal Responde bien la defensa Titón Suárez Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión A ver en qué termina esto Golazo Golazo Señores, si todos los partidos fueran los mismos Este ya sería Ah, por eso sí Ganan 1 a 0 Perdón, pensé que porque tu rival lo contestaba Juguate uno de divisiones Como a mí, a mí también me toca esperar ahora mi equipo Bate uno de divisiones y espera la fecha 3 Que tu rival esté listo, anda hablándole Esta jugada podría terminar en gol Jugada desperdiciada, rechaza la pelota Muy buen balón a la espalda de la defensa Sigue con la pelota Es buena la pelota atrás Si en dos minutos no acepta Si en dos minutos no acepta, es wow Este alquero es un fenómeno Magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa ¡Anderson! ¡Pega en el polo! Para la banda, para la banda, Gonza, bien Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Atento que desde ahí le puede pegar Balón cargado de peligro Contundente intercepción Si quiere que lo cruce Si quiere que lo cruce Buena intercepción Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Ojo con este viene ¡GOOOOOOOL! No, detenido, no, boli La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Ahí entregan el balón ¡Anderson! Y va la pelota de regreso Conza, si tiene el lateral derecho Traelo para el tercer partido Titón Benítez Rápida devolución de pelota Ha recuperado ya la pelota para su equipo ¡Siga, siga! Dice el árbitro Está bien Con el librito en la mano Hay falta Pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Era buena la intención Pero les cortan el balón Muy buen pase entre líneas Gran visión Esto puede terminar el gol ¡Qué bien se le han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos Y llegaron a apurar Este jugador Se les escapa la chimbomba ¡Qué bien se le van a acercar A mostrar una trajeta amarilla! Bueno, creo que se pasó un poquito Y se la merece Esa pelota que va por la banda ¡Se dieron la bolcha! ¡Se dieron la bolcha! Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad ¡Qué bien se le van a acercar! ¡Qué bien se le van a acercar! ¡Qué bien se le van a acercar! Ahí se levanta de su silla El árbitro administrativo Y nos está mostrando el cartel Que dice que se juega A un minuto más ¡Corta bien esa pelota! El central del partido Que señala que hemos llegado Al final de la primera parte 3 a 0 la pizarra Ha sido Si hay una cagada se mandó y colorado ¿Qué? Al final de la segunda parte Se viene el cumpleaños ¡Ay! ¡Apague la tele! ¡Pueblo! ¡Apague la tele! ¡Vamos, señor árbitro! ¡Que la gente quiere ver fútbol! ¡No me la pasen! ¡Tengo la tele apagada! ¡Suárez! ¡Y se metió por ahí! ¿Penal? ¡Penal! ¡El árbitro lo ha decretado! ¡Es penal! ¡Qué error tan grave por parte de la defensa! Encima que vienen perdiendo. Le regalan un penal. ¡Es penal! ¡Pero solo le ha sacado la amarilla! Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Gol! Andaría para fichar al Walgie, ¿eh? Lástima que se hace la estrella se hace. La presión juega mucho en estos partidos. Y más si te toca patir un penal, pero ese ni la sintió. Y le cae otro gol en este equipo que necesita una canasta más grande. El problema de él es que las cosas son muy tardes. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Él y... Y Moise arriba. ¿Y el Gonzalo sacó? ¿Te sacó a vos? Sí. ¡Qué pase entre línea de la hostia! ¡Qué pase que le metí al tití, boludo! No es por nada, por agrandado, pero no seas malo. Mirá toda la cancha por abajo, loco. Al Toto lo quiero ver, me tiene esos cambios de frente. Bueno, esperemos el tercer rival, muchachos. Tenemos cinco minutitos libres. Fichamos para Destiny, te fichamos para el F. ¿Querés jugar los domingos? A las 8 de Honduras. Liga paga. Contestaba vos, que te hace la estrella. Está acá en el chat, lo está escuchando. No sé por qué no contesta, le convieron la lengua a los ratones. No sé por qué no contesta, le convieron la lengua a los ratones. No sé por qué no contesta, le convieron la lengua a los ratones. No sé por qué no contesta, le convieron la lengua a los ratones. Gracias. 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 Luis Ma. Andate lateral derecho. Y Zucla. ¿Vos no podes jugar por izquierda? Porque el Porti. El central titular del equipo. Y juega por derecha. Dale Porti por la derecha. Gracias Zucla. ¿Me da tiempo a cambiar pierna? Dale, dale. Tranquilo que recién está terminando el otro. Dale Gonzaga. Trae al amigo tuyo. Teo. 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 Dale que vamos a empezar muchacho ¿Qué onda Mike? ¿Todo bien? Si no entra vuelve Luis más de MSB nomás Si no entra el muchacho que iba a entrar ¿Estás entrando no? Ah dale dale Que te esperes dos minutos Brian Pará, pará Colorado, no te pongas nervioso Ahí está, metete, ya estamos Brian Esto es un buen equipo muchachos No nos regalemos la contención Brian, quedate ahí Medio de stopper, dejalo al compa este que juegue Apaga la turbina Gonzo Chupame la pija puto Bueno pero vos apagas la turbina, yo después te la chupo Bueno todo hecho No voy a morir de calor Estos peruanos juegan bien El de red Equipo a la red No Dale dale, no hay problema, todavía estamos muy temprano No se%, por Han menos 100% No hay problema, nada más No hay problema, todavía no tenedores No hay problema, todavía no hay� Los roles, Brian, eh No, no, no. Si ¿Cómo se llama este equipo? Canarios ¿Juegan alguna liga o algo? Si, si, son de RPG ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Vallecas Y desde este estadio les saludamos con muchísimo gusto Va a poner paso un segundo, Brian, atento Vamos, vamos, ya estoy Atacan, atacan como locos y hacen pared No fue la mejor temporada de este equipo Pero no es que sea tan pesimista Lo importante es que Al ganar hoy Quizás puedan lograr el descenso Quedan todavía partidos por delante Pero el importante es que hoy llegan Dale, eso Luka Q Ahí se viene y lo va a tener ¿Cómo le queda? Qué culo Era muy buena la intención, Kemper El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto Pero no le pegó bien Han logrado armar bien las jugadas pero perdieron la pelota Bueno, salgan, 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 segura Gran presión en el ataque, ojo Bueno Se va a decir, Titi Lateral Estoy en pausa, Brian Ahí van buscando el costado Se queda con la pelota después de la entrada Balón en sector de alto riesgo Quedan equipo que defiende Vamos Y acaban de perder la pelota Para la línea lateral derecho Rojas La espalda vamos a bien Así se juega el fútbol Salimos, Brian, chiquita Buena Buena Se la manda de una, Titi la gana Ay, trae de una, Titi Ahí está solo, recibe Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Nunca, mejor dicho Como con la mano Le acaba de regalar la pelota al rival Te acompaño Uy, qué buena Golazo No, mira la alegría Por todas partes explotaron No, los mejores dos de cada grupo Pasan, Koki El gol de la permanencia En la misma categoría Yo creo que hay que felicitar al equipo Porque al final lo logró Benítez Estás muy solo, Wally, eh Te ayuda Te ayuda de vuelta, Titi Pasame, Gonza Si, 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 si Yo lo dejé pasar Pero no me quedé Alta la presión del rival Bien, el árbitro que no compre La pelota que sigue Y así nomás se le fue la pelota Qué buena Linda Benítez Suárez Titón Bien, por el guantaventa Que aleja la raza Buena, buena Que decente Pero había que agarrar esa pelota Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la amarilla A mí me parece lo que Está haciendo el árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla Muy buena defensa Le sacó el balón Y mi cuenta se dio No, bro Son cuatro grupos Pasan dos por cada grupo De un total de ocho equipos A cuarto de final Se ha cruzado en el camino de la pelota Perdiendo el partido por uno A cobrar el córner La pelota que tuvo miedo Que no vio los puños del arquero Con lo mal parada que está esta defensa Cualquier... No, saquémosla, saquémosla Sin hay que ir Hace bien cortando la jugada Buena recuperación En zona de peligro No estuvo nada mal barito Es increíble, eh Si no consiguieron el empate en esta Olvidate Va por afuera Buena Buena Era buena la intención Pero le cortan el balón Paradito a nosotros en la contención, eh Buena, Gonza Mete el cuerpo Ah Oh, mira que estás dejando, eh Buena intercepción Buena aporte, bueno Manda lejos este balón Manda lejos este balón Alejando el peligro de su área Y saque de mano Grompos si puede ser Ha recuperado ya la pelota para su equipo Bueno Ojo que se puede venir la contra No paran de correr No paran de correr Metiendo fuerte Ganan la pelota de nuevo Ahí entregan el balón Bien, Ebro Que duro Que duro que pelean por el balón Excelente pase Bien abierto Va a tirar el cinto LATERAL LATERAL MAGMITAL LA QUE ACABA DE HACER VES CUANTA POSIBILIDAD DE GENERAR ALGO MAGNIFICO DONDE COLOQUE EL BALÓN PARA GENERAR UNA JUGADA PELIGROSA SUARE AY LE VUELVE REBOTADA AY LE VUELVE REBOTADA Con Arquero SACAL ALA SACALALA LE HAN ENTREGADO CESIN SEGUNDOS MAS AL PARTIDO ANDATE GONZA ANDATE TE PASA, TE PASA BUENISIMA y por fin se ve la luz al final del túnel llegó el gol de la tranquilidad se van a quedar en esta categoría vámonos a la primera parte a descansar más el partido está 2 a 0 claro exacto entonces eso le da libertad en este caso al compa del gonza que me ayude un poco con la salida viste pero si los dos y mario morado miguel se me van para arriba me entendés y que el destiny no es el moise el destiny no te perdona la que tenemos la manda a guardar viste el destiny no es el totos no el destiny es jugado para mí hace mucho tiempo igual y era antes que le pasó el pecho frío al totos no sé estamos en la búsqueda de él ni en los el mensaje le entra no hagas sufrir la gente señor árbitro que suene ese pato si le habrá roto el orto al puto ese están dominando las pelotas pero ojo no sé si con esto pueden dominar el partido mucho pase poca profundidad regala el esférico ahí se viene lo va a tener ahí se queda con la bocha pegado en la raya ¡Ey! ¡Ocupa! ¡Siga! 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 lo felicito claramente quería dar la ventaja pero no viste la falta anterior está larga Mike están presionando ay chabubia hace muy bien el arquero para limpiar la pelota de su área ahorita 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 por abajo yo va a estar bien seguimos a la pelota de Argy parece que va a llegar gran instinto sin el resultado que esperaban ahí se viene y si se anima no clava ¡Torre! ¡Y estrua! ¡Ah! ¡Y estrua! ¡Ah! ¡Y estrua! ¡Vamos! 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 ¡No es como que nos den vuelta este partido! ¡Gooooool! ¡Con este se meten de nuevo en el partido! ¡Oh no! ¡Titi! ¡No! ¡No! ¡Y así nomás se le fue la pelota! ¡Puyeate, macho! ¡Eee! ¡Abre la cancha! ¡Abre la cancha! ¡Dale! ¡Dale! Benitez ¡Eeeees! ¡Abre la cancha! ¡Presionando! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! Más cerradito, más cerradito Mercedes Dejale al lateral esa marca Este muchacho está desbordando magia El arquiro que lo evita Torres ¿Cómo robarle un caramelo a un niño? Un niño Han cedido la posesión Ahí está Se apoya en la narra Ahí le llega el apoyo Luka Q Parado, parado A ver si Bueno El pal se ha entrado ¡Uff! ¡Uff! Mal van las cosas En un equipo de fútbol con aní con la mano Pueden entregar bien una pelota Ahí se le fue la bocha Era buena la intención en el pase Pero gran reacción en el fondo Solo 20 minutos le están quedando este partido No te gana el mismo Abre la cancha Quieren atacar por dentro Qué maravilla Excelente Excelente ¿Cómo sale? Aguantarla si quiere decir bien No la pierdan, no la pierdan Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Enamorando con su fútbol No falle un pase Y ahí le pido ¡Gol! ¡Lonestal de la igualada! Mirá como se le hallan Estas jugadas normalmente tienen que terminar el gol La jugada preciosa Y la definición exquisita En la pizarra la evidencia de este festival de goles 2 a 2 No pierdan muy la cabeza No empezamos a hacer jugadas Sigamos cuando viene La concha tornada Ha llegado muy bien a robar la pelota Así Pásame Titi Espera, espera Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Ahí está Ah, bien, bien, bien Por ahí está atrás, muchachos Por ahí está atrás Sí, sí Interceptando el pase Buena, buena Buena, buena Anda, yo Ay, la puta madre Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor Tranquilo, yo Lamentablemente este falte no le sirve si quieren quedarse en la categoría hoy Este jugador comete la falta y ya tiene amarilla encima No está quedando nada de tiempo pero puede conseguir aún el triunfo Qué lindo partido que hemos visto, imposible imaginar quién puede quedarse con él Banda Banda Buscando el costado Se puede venir a empezar Ay, bueno, bueno Tengo un saco largo Ay, no soy yo Ay, ay, no soy yo Ay, ay, no soy yo Ay, no soy yo Ay, no soy yo Ya, Titi Ya, Titi Titi Tito No, sí Llega cortando bien y recupera El mío, el mío Podrían quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en el último segundo del partido El árbitro que señala que le suma un minuto al partido No Torres Ahí está Vamos, me fui, me fui Vamos para el último Vamos para el último, porro Vamos para el último Porro Vamos al alargue Nos abandonamos, recibimos y nos puteamos Igual el segundo tiempo salimos confiados Y el segundo gol se lo encontraron Cuando vamos ganando tenemos no ir al ataque, estar directo y hacer transiciones más largas Claro, aguantamos la posición Eso, que tiempo pase No pasemos No pasemos Después de un gran esfuerzo en el tiempo regular terminaron agotados Ahora se vienen unos crueles 30 minutos extra para definir el partido No pasemos Regalado el balón Regalado el balón Ahí falta la señal Videl, es lo referido Como salió Maratón contra esto Perdieron 4 a 2 Maratón Uy, podemos quedar Quedamos segundo Quedamos segundo Por diferencia de goles Por diferencia de goles Bueno, lo sé Porque nosotros en Maratón hicimos 2 a 0 Segura Segura Se cruza bien para tapar la pelota Es un genio pasando la pelota Entonces tenemos los mismos goles que ellos No lo aumentan nada más No lo aumentan nada más Es que cada vez día No lo pate No son las revistas No son las revistas Suas 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 Pero te pongo para añadir este taniado y no te... No apareces en el grupo, no entiendo. Brian. Pongo añadir participante. Brian. Dorado. Añadir. Me pone añadiendo, añadiendo. Y no estás... No salís boludo. Mirá. Te voy a mandar una afirmación. Mirá esto. Participante. Brian. Dorado. FC. Sí. 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 ¿Puedo ir? ¿No? ¿Vis? Fue un saludo ¡¿No se ve? ¡¿Rio, you chico! ¡No, amor! ¿Vas a visitar un formación? ¿No te lo termino? ¡No, no te lo termino! ¡¡Si, look at this! ¡Look at this! Max, shes completamente... ¡Como! ¡Vamos! Oh, let's go. Let's go. Oh. Oh, Matzi, I was watching this video. You made me cry. Yes. Oh, my God. 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 Gracias. 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 Vayan entrando muchachos que ya en dos minutos doy los cruces. Barbita. Yo hago. Gracias. 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 Dale Gonza. Dale Gonza. Dale Gonza. Dale Gonza. Vamos contra maricos. Los brasileros. Ah no. Vamos contra deportivo HL. Ya están los cruces Brian eh. Si ganamos y el R gana nos vamos a hacer el final contra el R. Si si. Todo el permiso. Obvio. Estos son nuevos. La primera vez que se anotan. No los conozco. Se que son de Honduras. y el remными rompiendo tus brazos. Estos son nuevos, la primera vez que se anotan. No los conozco. Vamos muchachos No, no dura Se llamaron, como se llaman Deportivo, Honduras, HN Deportivo, HN Vamos gente, concentradito nosotros Como venimos jugando Vamos gente Vamos, vamos nosotros Un gran saludo Qué placer que puedan estar con nosotros Desde el Estadio de Vallecas en Madrid Con Mario Alberto Kempes Goleador del 78 en Argentina Para que el Mundial Esa es la Fernando Palomo La tranquilidad puede llegar hoy para este equipo Cuando le quedan todavía encuentros por disputarse el torneo Pueden salvar la categoría Qué partidazo que veremos Hoy no es el último partido señores Pero lo importante es ganar Eso te va a dar confianza Y por qué no Tratar de no descender Sería fenomenal Sería fenomenal Hay peligro en el pase Ojo Lo están ganando fácil la pelota Y ahora entra por la banda ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Esa poco pero juegan bien Gran presión en el ataque Ojo Se le fue la pelota Sí, sí, no más Sí, sí Sí, sí Abril, abril No se debe salir Ganamos No se debe salir Viste que son rápidos Luisma Ya le viste el número a un par En 5 minutos Atento ahí ¡Chau! 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 Sala ahi cara! Sala ahi viado! Sala ahi voyolón! Dale chobao, movete amistad! Piada puta! Sala ahi! Entra, entra bro! Ponete ahí DMD que vale el te cambio cuando empiece el partido Si, pero si empiece el partido y no esta Ahi llego! Yo hago! Sorry, sorry, esta bien en el baño Múganse, múganse Decide que no se pueden salir de vuelta Grager! No, estamos tardicio! No, estamos tardicio! Me quiero matar! Me quiero matar bol***! Ssssss Ssss 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de perra! ¡Casi gol, Maritón! ¡La pelota no entró! ¡Vaya jugada del defensa! ¡Ojo, ojo! Lo que te decía, el Lima tenía que ayudar a los centrales con la velocidad Pero el defensa... ¡Peligrosísimo! ¡Tiro libre! ¡Linda distancia, te digo, para el tiro libre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mario, me parece! ¡Hay que agarrar maletas y viajar al descenso! Bueno, todavía las posibilidades están de seguir en esta división Hay que marcar la marca, muchachos ¡Pero estos son cuatro! ¡Dos goles que para mí es imposible! ¡Son cuatro! ¡Y es que seguimos con el partido uno a cero! Poné pausa, Brian, y hablale, poné pausa y hablale ¡Está moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente! ¡Titon! Y si se le cayó a uno, y si te dice eso, que te mande fotos o pierden por vos, de frente No estás jugando cuarto al final con cuatro ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gol! con el pase bueno desfija la pelota y se jugará desde el córner se ve en el tiro de esquina al área, jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente muy buena entrada la pelota al costado del lateral acaba la pelota en el contrario Chitón buena pelota entre líneas hay chance no, es la misma, boludo si, Fernando es un gol muy importante pero cuidado que esto todavía no ha terminado la alegría que dure pero sin distancia si, si, si ahí se viene, lo va a tener que buena como tiene Lenny tenemos que tirarle filtrado de mientras que el cambia a Lenny el Wally se lo come me explican como regalan una pelota así, por favor da Gonza unimos al Gonza Brian ya no controlan la pelota te digo la verdad Fernando nunca había visto una defensa tan desastrosa entra bien y se escapa la pelota ahora saca de manos nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival tapó bien la defensa muy buena una de ti ahí está solo recibe gol ahí está la salvación y por fin se ve la luz al final del túnel llegó el gol de la tranquilidad y se van a quedar en esta categoría ha entrado como fuerza envía la pelota lateral brillante cambio de juego muy buena defensa le sacó el balón y ni cuenta se dio toquemos toquemos titón busco un carril para afuera contundente intercepción esta puede ser buena ahí tiene oportunidad para centrar a la área que mala Llega cortando bien y recupera horrible el pase hay que estar más atento titón benítez era buena la intención pero les cortan el balón Messi hasta acá llegó la cosa para el rival ojo que este tiene potencial atacan por los costados hay muy poca gente atrás este es jugar con fuego atentos oportuna intervención levantando el balón habrá un minuto de tiempo agregado tiene mucho espacio por la banda ahora preciso el balón atrás ahí está llegamos al final de la primera parte no sé si alguien necesita algo de café alguna gaseosa un poquito de agua venga venga 3 a 1 no les voy a escribir ahora porque raro que nadie me pito me pito guantes no sé que eran 5 y se le cayó uno viste me hicieron 4 tiros igual ojo los pocos que son juegan muy bien viste y eleni juega bien eleni más que nada pero en el cambio de eleni en la defensa en el cambio arriba lo mata el tití igual es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo perdieron la pelota otra otra titón benítez es que apreté pero señaló el rojo sin querer moví el joystick antes esto lo tendrían que aprender en las escuelas aquellos que quieren conocer del fútbol que buen trabajo ojo con este viene esa pelota que lleva de fin y enhorabuena fíjate Fernando viste el jugador se parece muchísimo a vos intenta acertar a la punta del área andá Wally dásela en corto Suárez buena definición pero se le escapa el momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor tiró el cuerpo tiró el cuerpo ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto Suárez será que se viene el gol ahora y se metió por ahí GOOOOOOL talento puesto de beneficio bueno Wally un gol a pura magia un gol maravilloso y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra hermosa asistencia hay peligro ahí está y puede ser GOOOOOOL servirá este gol para algo pregunto nomás servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles asegura asegura por favor asegura asegura lo tratemos de jugar en el campo de ellos Benítez Benítez bueno bueno voy llevado voy llevado esto esto puede terminar el gol se lamentan los jugadores ya la reventaron va a porte y va a porte al primero va la pelota desde el córner a la olla bien por el guardamiento el otro central acá en el segundo en el central la mitad si lo del arquero podemos decir que decente pero había que agarrar esa pelota ese córner se escapó no pudo llegar nadie buen corte justo a tiempo si no suframos cerremos el partido Messi tratando de encontrar un espacio por donde entrar para achicar la diferencia puro toque lo ha hecho muy bien para cortar podrán sacar ventaja desde esta posición en el lateral pelota el primer palo y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas ya entramos en los últimos 20 minutos de partido recupera la boche en campo contrario atentos nada nada ahí está el árbitro dándole la ventaja y la pelota marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa sigue con la pelota se escapa la tiene la va a hacer esta mierda si no aparece era gol este era gol suere pego en el palo Luis Malgonza empiezan a quedarse 100% perdieron la pelota brillante cambio de juego medio han cortado una jugada peligrosa una buena goza una buena goza la pelota no pero que me pasa dios mio Suárez Avisenle a mamá Que esto en 9 minutos se termina Ahí se va a la espalda De la defensa y va a llegar al arco Esa pelota es buena, cuidado Se rehace de nuevo De la pelota en campo propio Ojo que se puede venir la contra Si fuera repartidor de pizza La llevaría a todas antes de los 15 minutos Ahí falta y la señora viene El señor referí Nos pegaron a todo Hay coltita, rápido Momento de dramatismo En el partido y en el público Se puede reflejar Ahora puede llegar Ese gol que este equipo Tanto ha buscado Bueno si lo estamos buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas Vuelvan a creer en el equipo El jugador que ha perdido la pelota Pero ahora no hay dueño Si todo sigue igual Este equipo se va a salvar Del descenso Debe haber mucha tensión Presión allá adentro Bueno la verdad Te digo Fernando Que lo importante Es que no se distraigan Todo depende de ellos Tampoco se va a desagarrar Todo en la área chica Porque si no sería desastroso Pero Hay que mantener Un equilibrio Ya está en posición Para meter el cintro Ahí tiene la pelota Que buena Ahí me vamos a No me voy a jugar ahí atrás Tampoco se va a dar La victoria Ahí contra cuatro boludo Así no Así no Yo creo que ya tiene que empezar A trabajar pensando En la próxima temporada Traer nuevas caras Pero que den más De lo que han dado Estos muchachos Que por lo menos Están en la misma división Pero que no dieron todo ¿Cuántos partidos faltan gente? Vamos a semis ahora, si ganamos este, vamos a la final y ahí terminamos, decidme que jugamos contra el peruano No, quedó afuera el R, gol de oro Siempre se cagan, nunca llegan boludo Ya están los cruces, 3 minutos En mi equipo nunca pasa de fase de grupos Y hoy tenemos un Dorado B Hoy tenemos el Dorado B, digamos, no B pero... En realidad el plantel de Dorado, los 18 juegan bien Cualquiera puede ser titular en cualquier momento 18 jugadores en su mierda Contra los maricos, vamos, contra los Brasil, LARU Nosotros mandamos, ¿no? Porque si no... No sé, pero no, son de Estados Unidos y de Brasil, es un mix Como nosotros, somos todo un mix acá No, no, para que la cambio La línea de 3 Epalef Esto, esto es un equipo que te llegan 2 o 3 veces pero te llegan y te clavan El Gonza y el mismo arranquen 100% cubriendo la espalda Ya no han eliminado este equipo antes Y nos matan por la banda Y ustedes los MCD, cierren escena ahí, Brian Juega, juega de stopper este, a full Ahí que en el último partido, el último andabas por el corner, no sé que andabas haciendo Si Si El Gonza, Roberto, Carlos, Capu Va a ver que nos van a atacar por las bandas full Si el Duima y el Gonza se duermen, nos lastiman Que es muy probable que eso pase, que se duerman Como no me hable, no hay problema En que... Miorgen 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 Mejorgen Miorgen Miorgen R, ¿te mandaron a hacer nono temprano? Qué cagada, otra vez la misma historia Juaná, habrá sido rejuntada Lo más seguro Da, negro No te vayas a dormir porque perdiste Haceme el banner No te vayas a dormir porque perdiste ¡Vamos! ¡Vale! ¡Raya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué me manda cosas por la play? Mandame por el whatsapp. ¿Por qué me manda cosas por la playa? Pero ya, Wally. Antes de empezar a hablar de números, mirá mi top. Soy top 70. Ya me metió la fría al principio. ¡Brrr! 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 ¿Has visto eso, Fernando? Y en qué momento este arquero es un monstruo. Si no tenés tiro, Wally se lo tiraba, si le tiraba el centro a los centrales. Desde el córner, la juega el corto para su compañero. Y ahí va el pase atrás. Cero peligro. Lo primero por ti. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Va la pelota desde el córner a la olla. Va a sacar desde el fondo ahora. Benítez. Se nota el trabajo detrás de este equipo, la calidad de estos jugadores. Siste toque y toque, la verdad es que es maravilloso. No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir. Ahí está el árbitro. Segundo y la... ¿Dale? ¿Aca? Que salga de ahí el anaranjado, sí. Salí el anaranjado, chavó. Vamos, uno, dos, tres. ¡Buen centro! Se fue la pelota, ya sabe lo que se viene. ¿Cómo? Ok. Te pregunto, ¿con qué le has entrado? O con el cuadrado. Ok. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Me he fijado que sale bien fuerte. Ya. Venítez. Esa pelota que va por la banda. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Se ha cruzado en la línea del disparo. Una maldita. Otra vez tapando. Esto es fútbol. Así se mueve la pelota. Esa pelota del arquero, maña, porterazo. Se la jugó, la verdad, espectacular. Uy, tuya. Qué buena. Hace bien la defensa, frustrando el ataque. Ahí se les fue la mucha. No, yo se la doy vos. Qué mongolic. Ve, ve, ve la corrida que les decía. Ahí es lo que ellos juegan. Otro. ¿Qué hice? Buena decisión la del árbitro y tiro libre. Han cedido la posesión. Qué buena forma del entrenador este ataque. No te gana. Qué buena. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Tuya, Joao. Controla la pelota y sigue. Dentro. Muy bueno el ciego atrás. Buena. Ojo al medio. Ojo a eso. Ojo a eso. No, no me la dio. Cerremos el medio en los centrales. Buena. Buena. Cerraí. Estoy en pausa, Raya. Ahí se va la espalda de la delfín. Se va a llegar al arco. ¡Ah! Hay alivio y suspiro para la defensa. Uno al peda ahí. Sin serán un tranquilito nomás era mejor. Luima. Otra. Marcador igualado con todo esto. La intensidad en aumento. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Esta puede ser buena. Cubrí malgonza. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Vos ahí, cuando ya la defensa queda estática, toca y volvés a mi estar. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol, con la mano, pueden entregar bien una pelota. Poner goza. Ahí van los pelotas en el área. No llegaron bien a la marca, se mira el tiro libre. Balón cargado de peligro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Sí, Fau. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Buena pelota para afuera. Muy roto el chileno, eh. Muy roto está quedando. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Buena defensa en el fondo. Coralo. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Ahí por ti, eh. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Y ahora se van a lanzar desenfrenados. El ataque en la contra. Bien ahí el baquero para sacar el balón. Eh, muchachos. Los corners, los dos laterales y los de MSD se quedan. Verdad, si se sabe. Pero el otro no. Tenés que hablar. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Sé que seguía. Oh, once. Quise mandar la de Messi, Jordi y Alba. De Rossi. Messi. Y va moviendo la pelota de un lado a otro paciente. Tengo yo fuerte porque no lo pasa. Vamos, salimos. Tenemos una más. Tenemos una más. Más al partido. Suárez. Terminala, terminala. Aposo, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Bueno, levántense de su asiento. Estiérense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Es increíble, Mario, que este partido siga igualado. Y a pesar que han tenido el dominio de su rival, no han podido reflejarlo en el marcador. El Adonai me dice, si ganan, ya que soy de Dorado, ¿me ponen en el banner? No, 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 no. Vamos, vamos. No nos confiemos, muchachos, que atrás, viste, con la velocidad. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. De Rossi. Contundente intercepción. De Rossi. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Muy buena entrada. Las pelotas acostamos. Bueno, está bien, está bien. Ya no controla la pelota. Puta madre, vos. Transporte el balón. ¿Será que se viene el gol? ¿Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad? A la mía ahí. Se pueden poner arriba en el marcador tras este corner. Llueve el corner al centro del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Con segundo, con segundo. Ahí se va el espalda de la defensa y va a llegar al arco. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Lateral. Con qué facilidad le sacó la pelota. Así como que el agua moja. Este falta. Benitez. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Se les ha ido la posesión. Buena, Joao. Qué buena. Gran servicio ha pegado la banda. Gran centro. Ahí se precipita y queda atascado el puro de juego. Ahí tratando de cuidar el balón. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Para quedarse con el balón. Han cedido la posesión. Hace una jugadita, Titi. Dejen a Titi al frente de la barrera. Me la devolvé y va al segundo. Que se prepare bien la barrera. Porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. Ay, le quedó bueno. Gran atajada, pero sigue con vida. Buena defensa. Qué maldita. El referente marcado, posición adelantada. No se puede negar, Fernando, que este equipo, oportunidades de goles, tiene toda. Pero le falta solamente quien defina. Titón. Jueguen por el carril de fuera. Es una buena ocasión en ese lugar. La tapo, pero queda ahí. Ese remate, Fernando, iba a gol, pero el arquero dijo que no. Buena, bien. Bien cosa. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Señora, sí, señores. Ay, buena. Buenas intenciones y nada más. Pégale, pégale. Ay, trabajo de la defensa. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Bien. Que no sé si estaba adelantado. No pueden alozar igual. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Vá a tu chino, quedate. Una jugada que tenía potencial. Segunda, Magny. Andate al primero o el central. Tiro de esquina al centro de la área. Al primero o el otro central. Ay, qué inquieta. Tan rezado el loco, su mano. Dale que le ganas, fue un chiquito. El otro central al primer palo, amistad. Córner al corazón del área. Ahí va el peinón. No, te va bueno, me digas. Ahora se viene un saque de meta. Pese a que no lo podemos clavar. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Se quedan muy mal parados, nos cocinan, Brian. Con qué facilidad le sacó la pelota. Ha logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ojo, ojo. Es buena esa pelota. No, 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 no. No siempre ayuda a empatar a los partidos, pero lo están intentando. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Vamos, yo. Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Nuevamente. Ey, hombre, y la puer que se man, ey. Vamos, vamos, primero, vamos, primero. Se está terminando el partido. Desde el córner pueden hacer algo. Ahí está. Toma, coño de tomada. La misma delantero. Te la tiro larga. Ponete como en el penal, vaya. No. Ahí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Es un gol muy importante, pero cuidado que esto todavía no ha terminado. La alegría que dure, pero sin distrancia. Ahí va. La última, la última, la última, vamos, vamos, vamos. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Para arriba, para arriba, para arriba. No termina vos, terminalo. Se anima y le va a dar. Para arriba, para arriba, las. Ahí la termina. Ahí lo termina. Ahí lo termina. Y los que querían, más fútbol. Nos vamos a la larga. Hay más partido, hay más emoción. No nos puede diluir a tres muchachos y hacer un gol ahí. Hay que marcarlo con el dedo, tranquilo. Este ya es gol de oro, ¿verdad? Sí, esto es gol de oro. Los laterales prohíbenos subir. No, pero 11 tiros a la arraga. O sea, esto es un handicap total. Uno que sacó el arquero ahí y la jugaba el corner. Sí, el arquero se ha sacado todo. Y me metió un gol para cada equipo. Después de vibrantes 90 minutos, ahora le damos un poco más estos dos equipos para que siga la batalla. Uno de esto, buscando el triunfo en el alargue. Vamos, qué gol de oro, muchachos. Ey. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Al segundo. Atentos en el segundo palo. Ahí están rechazando la pelota. Me lesionó. Paradito atrás. La idea de Guanale. La idea de Guanale. Reventa la pierna. Ojalá, ojalá. Titón. Sin problemas para llegar a esa pelota. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Estoy lesionado. ¿Qué mierda que doy? No. No. Mal a mí, mal a mí, mal a mí. Pero está mal a su, da a la derecha o no. No fue tal. Yo, por la derecha. Mira la que eros idea que partió. Ojo al medio. Muy bien, como llega a meter esa pelota. No sirvió para nada el cintro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. Esta pelota se va a jugar desde el corner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Tsunami de oportunidades en el área. Tuya, Titi, solo. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Gran presión en el ataque. Ojo. Solo, Gonzá. Ahí está, ahí está. Te lo comé, Titi. Titi, te apoyo. Qué bien te defendió. Dale, dale, dale. Otra pelota que saca desde el fondo. Lo puedo mandar al área. Dale, dale, mandale al área. Le han entregado 60 segundos más al partido. Rápido a modificar la idea, presionando a recuperar. Se fue la primera parte del tiempo extra, y aún no se sacan diferencia. Sí. Rápido a modificar 5 segundos más al partido. ... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué dicen los MCD amistados? No van a tener nadie energía para bajar ahora ¡Suscríbete! Yo con los volantes y el delantero más arriba ¡Jueguen por el carril de afuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No nos encerremos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, Titín! ¡Qué bueno, Titín! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué crack! ¿Ganamos, no? ¡Ya, ya, ya! Ya ganamos, para la final, para la final. Yo creo que no se tiene que dormir el portero determinado. Y por qué no buscar otro gol que le dé más tranquilidad todavía. Deja que yo arreglo con ellos. Brian, la final, solo manda la foto. Sálganse nomás. Que me salí, sálganse ya. Yo vi que hiciera algún penal ahí. No puedo salir hasta que se tire, verás. A ver. Y ese viento que hay en el fondo, ¿qué es? A ver. A ver. Vamos a jugar contra... La final contra los de Total 90. Un equipo de ACL. Son gringos, juegan mucho por el medio ellos. Pura paredes por el medio. Que si salimos al corte, tratemos de marcar la línea de pase. A ver. Un equipo de ACLU. Un equipo de ACLU. He encontrado a Donai, va a Maxis ¿Por ti? Ajá ¿Cuánto mide tu siempre? 1.92, me llevo 1 ¿Y pesos? 70 kilogramos Gracias, esta mide ¿Cuántos pesos? Jajaja Jajaja ¿En cuanto empiezo? Dale Esto es un partidazo Ya saben, al chileno y a Brian, me cierran el medio muchachos eh Jajaja 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 Gonzalo Jajaja 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 Vamos contra los total 90, eh, Gonzalo. Ah, papá, papá, la bota... ¿Eso eliminaron al R, no? No, al R eliminaron lo que acabamos de ganar. Yo estoy muteado, pero escucho. Si, si, dale, dale, bocate muteado. ¿Por qué? ¿No está la negra? Si, pero es que la negra... Ah, Braia, ya no secaste. Ya tocaste la copa hasta entrar a la cancha. Nos salimos y volvemos a entrar a cerrar, no? Esto por Gallego. Vos cagés que Braia no acaba de secar, no? Si perdemos... Es culpa de Braia. Si perdemos, deciste a los FIFA. Vamos muchachos, es solo un partido esto, con todas. Y fantástico tiempo para que en el Key & Prince Foundation vivamos de un gran partido en esta fecha. Como siempre, le saludan Fernando Palomo y Mario Kempes desde la cabina. La tranquilidad puede llegar hoy para este equipo. Cuando le quedan todavía encuentros por disputarse el torneo, pueden salvar la categoría. Esto va a ser magnífico. Si vemos lo que es la realidad, no fue la mejor temporada de este equipo. Jala, jala Luima, vaya uno. Lo importante es que, al ganar hoy, quizás puedan lograr el descenso. Quedan todavía partidos por delante, pero el importante es que hoy se ganan. Estuyalas, tranquilo. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Por algo lo llaman arquero, ¿no? Del saque suyo al lateral para el rival. Ahí va avanzando con la pelota. No, no, no. El rival que responde bien. Ahí va, diste. Bien. Nos acercamos, que está solo. Benitez. Va a tirar la pelota para afuera. Gran corte defensivo. Ah. Bien. Bien. Banda. Buena Wally. Muy lejos, muy lejos. Llevado, muy lejos. Acerquemos, no. Bien chileno. Está ahí, está ahí. Suben la pelota en una maca y la mesen de un lado a otro en el orden tratando que el rival se desordene. Ya le cerramos el medio, se van para la banda y ahí no tienen nada. Absurda pérdida de pelota. Tranquilo, Joao. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Se ha cortado la jugada. Tuyo animal. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Se llegaron a juntar pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. No, no, no. No, no, no. Mientras los MSD nos quedemos bien parados. No llegaron a la pelota ese, donde es el guardameta. Vámoslas. Jajaja. Segura, segura. Titón. Titón. Suárez. Curima, Luísma, chileno. Curima, Luísma, chileno. Está transitando el perímetro del área. Buscando espacio. Salió el arquero a cortar ese centro. Está bien, bien, bien. Volen. Hummels. Qué buena. Suárez. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Vamos. ¡Ay! Para el otro lado. ¡Ah! Vale, vale. Está muy bien. Seguro ahora ya. Qué buena. Suárez. Ah, no. No saque a los locos. Yo hago. Ah, no. Se mete muy bien en la línea de pase para que... Mamita. Es que apreté X para simular, o sea, la... Pero... Ponele. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Parado. No nos concentremos. Bien, bien los MCD. Juntitos. Sigue adelante. Buena conducción. ¡No! Si no lo toca. Se tropieza contra él. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. ¡Qué pijao! Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Gol! Vamos, vamos. Nosotros seguimos igual, eh. No pegamos la cabeza. Nosotros seguimos igual. Normalmente siempre el árbitro se va a mover. Tanto a la derecha como para la izquierda. En un penal. Si vos lo tiras al medio, las posibilidades de hacer el gol son... Son buenas. Son mayores, podemos decir. Bueno. Eso es lo que hizo el delantero. Lo tiró por el medio. Y la pelota entró ante la desesperación del árbitro. El tití. 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 La pierda muy bien. Uh, qué buena. Y así le pega el... Concha to'al. No. Está atado, paradito. Qué lindo, Chile no. Espera, 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 espera. Hace bien la defensa frustrando el ataque. ¡Ahí está! ¡No! ¡No! Le hacemos la jugada, le hacemos la jugada. Buscamos al Wally, Titi. Vamos, no la podés perder Wally, Titi. O me la devolvé o se la da al Wally, a mi está. Controla la pelota y sigue. Era buena la intención pero le cortan el balón. ¡Ay, casi la gana! Paraba atrás. Esto es un equipo táctico, no es rápido. Pase bastante peligroso. No. No hace de gol muy fácil, muchachos. Dos pases y dio vueltas en eso el gol. Ahí no tiene que recibir ese muchacho. Está empezando a gozar. No tiene que recibir. Los goles son los que marcan la diferencia. Y conecto la pizarra 2 a 0. Vamos, vamos, que cato un tiempo. Era una jugada que prometía pero le ha contado bien. El referee que dice que se termine el partido en sus primeros 45. El final, entre el back y el lateral. Se pega mucho el lateral con el central. Y abre un poquito más atrás. O sea, si no llegamos a cortar. No quedemos expuestos con una vuelta. Aguantémoslo. Si ellos reciben, aguantemos. Vamos, vamos que podemos. Vamos a empezar a subir los laterales. Hagan una línea de 3 vos, Brian, los otros dos centrales. Empecemos a subir. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Valor interceptado. Han completado la jugada. Brillante cambio de juego. ¡Ay, trabajo de la defensa! Me tienen muy marcado también en el medio. Atacan por los costados. Defiende bien para recuperarla. Benítez. Han regalado la posesión. Muy buena entrada. La pelota al costado. Presionemos, presionemos. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Se viene el saque de manos. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Y acaban de perder la pelota. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Vamos a pasar la línea de 3, muchachos, eh. Te voy a subir de delantero, Titi. Sí. Aguilar, tenemos aquí largo. Dale. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Salgamos de afuera rápido. De atrás. Y continúa por el costado. Y les quedan las pelotas de nuevo. Se puede venir el gol. Porti, quedás de central por el medio. Guima central derecho. El otro central por la izquierda. Titi arriba. Y Gonzami y yo hago MD. Ataquemos, ataquemos. Apagada de la turmina, Gonzalo. ¡Craumatil! Ven, vamos. Qué orto. - ¡Ya lo saco tres arquero, boludo! ¡Mira eso! ¡Que cosa! La turmina, Gonzalo. No, 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 no. ¡La turmina! ¡Está, un turmina jugada no puedo. ¡Corner al corazón de la arena! ¡Ah! Vamos, vamos para arriba. Vamos, vamos, vamos para arriba. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Está mirando el arco, pero queda lejos. ¡Esa pelota que lleva de fibra buena! Fijate, Fernando, en este jugador, se parece muchísimo a vos. Pero intenta hacer tantas cosas, que a veces no sale todo. Por abajo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ojo que este tiene potencial. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Aprovecharon todos los esfuerzos que le dejaron y no perdonaron las fichas. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio. Y una gran anotación. Se escapó solo, Mario, con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Cerró los ojos y le pegó para afuera. Vamos a hacer uno, vamos a hacer uno, muchachos. Vamos, dale. Se juega bien. Llegamos a la final. Jugamos bien. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? ¿Qué? Se viene otro penal en contra de este equipo. Otro penal, vos. Se lo comió, comió. Qué cerca estuvo, eh. Muy poquito por arriba. Sin problemas para llegar a esa pelota. Regalado el balón. Tiene espacio para sacar el cintro. Ahí los acaban de frenar. Qué pena, Mario, la verdad. Qué pena que de este equipo su afición no merece ver semejante rendimiento. No están consiguiendo el resultado que vinieron a buscar esta victoria que los habría alejado del descenso. Vamos, vamos. Acá viene el del honor. Tengo que decir, eh. Esto, como si fueran espantando, bueno, sería con un poquito más de posibilidades. Pero van perdiendo. Les quedan algunos partidos, algunas posibilidades por delante. Pero me parece que esta era la fecha donde ellos tenían que dar todo para poder cerrar. Vamos, las... Vamos, las... Y a ver si empieza a hacer figuras ahora. En cinco minutos sacan el cartelito. Ay, cacona. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Cruzalo, Porti, cruzalo. Casi dos penales, hacemos tres, porque no pasa nada. No, 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 el cuarto no, el cuarto no. El cuarto ya es baile, no, muchacho. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Entramos ya en el... Vamos a por el honor, vamos a maquillar el resultado. Les cuesta dar tres pases seguidos. Qué partido mierda después. Bueno, muchachos, gracias a todos por entrar. Bien jugado, Mike. Wally, ATT me prego, quiero darle contigo. La verdad.